El que piensa en el pobre. La Biblia dice en el Salmo 41, verso 1, Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Todos, absolutamente todos en esta vida, tarde o temprano nos tocará atravesar un día malo. Es ese día difícil, ese día cuando de alguna manera no anhelamos esa situación que podamos estar atravesando. Pero dice que el que piensa en el pobre, el que se desprende de lo que tiene para saciar la necesidad del más necesitado, aquel que también le preocupa el que no ha comido, el que no ha vestido. Y se esfuerza por palear su necesidad, pues hay una promesa para ti.